Del siglo de oro español. Vamos a revisar ahora el tema del siglo de oro español 1, ya lo que abarca la poesía renacentista y lo que también abarca la poesía barroca, la poesía barroca. Vamos a explicarlo pero detalladamente. Observa por aquí. El siglo de oro español también es conocido como edad de oro española. El siglo de oro español también es conocido como edad de oro española y abarca dos movimientos literarios. Abarca el renacimiento del siglo XVI y también abarca el barroco del siglo XVII. Ahí está. Pero no es estrictamente 200 años. Aproximadamente 150, 180 años. El renacimiento fue aquel movimiento literario que había surgido en Italia, en la ciudad de Florencia. Y que fue la etapa, el siglo de oro, edad de oro, se llama así porque fue la etapa de esplendor cultural. Fue el periodo de esplendor cultural en España. Es un periodo donde surgen grandes intelectuales en España a nivel de poesía, a nivel de novela, a nivel de teatro. Por ejemplo, dentro de la lírica o poesía renacentista tenemos a Garcilaso de la Vega, con sus églogas, con los sonetos. Tenemos también a Fray Luis de León, con sus sodas como en la ascensión o a la vida retirada. Tenemos también obras narrativas, como el azarillo de Tormes, que es anónimo, o Jorge de Sotomayor, con Diana. Y la formación del teatro nacional, cuyo apogeo va a ser en el barroco. Pero durante el barroco, siglo XVII, también surgen importantes poetas. Tenemos a Luis de Góngora y Argote, con fábula de Polifébio y Galatea y Soledades. Tenemos a Francisco de Quevedo. Sí, Francisco de Quevedo, por ejemplo, aparece con A un hombre de gran nariz. Garcilaso de la Vega había pertenecido a la escuela italiana, a la escuela petrarquista. Mientras que Fray Luis de León había pertenecido a la escuela salmantina, a la famosa escuela salmantina. Góngora había pertenecido a la escuela culterana y Francisco de Quevedo a la escuela conceptista. ¿Cómo estás, Camila? En narrativa barroca tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, un genio de la literatura universal, ya no solo de España. Un genio de la literatura universal. ¿Al lado de quién, profesor? Al lado de Homero, al lado de Dante Alighieri, de William Shakespeare. Con su obra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Recuerda que este siglo de oro, parte uno, vamos a tener parte dos, parte tres. Mateo Alemán con el pícaro Guzmán de Alfarache. Y acá sí tenemos, aquí en este periodo, sí tenemos a los grandes representantes del teatro español. ¿Quiénes fueron? Lope de Vega, el par del teatro nacional, el par del teatro español, con Fuente Ovejuna, Tirso de Molina con El Burlador de Sevilla, y Calderón de la Barca con La Vida y Sueño. Y Calderón de la Barca con La Vida y Sueño. Calderón de la Barca con La Vida y Sueño. Este siglo de oro español, como te comentaba, es el periodo de esplendor cultural en ese país. Tiene dos etapas sucesivas, el renacimiento del siglo XVI y el barroco del siglo XVII. Recuerda que estas diapositivas las vamos a compartir contigo. Durante la Edad Media, la iglesia había dominado. Sin embargo, se trastocó con el desarrollo de la burguesía, que fue el ascenso de una nueva clase social y el desarrollo de una corriente filosófica literaria llamada el humanismo. Tanto la burguesía como el humanismo fueron dos factores determinantes para que surge el renacimiento antropocentrista, el renacimiento como movimiento cultural. El renacimiento como movimiento cultural surgió en Florencia, en Italia, y va a llegar a España con Juana de Castilla, y va a lograr su esplendor durante el reinado de Carlos I y Felipe II. El renacimiento como movimiento mundial surgió en Florencia, en la ciudad donde había nacido Dante Alighieri, en Italia. Pero quien trae las características renacentistas antropocentristas a España fue Juana de Castilla. Acuérdate, Juana de Castilla. Aquí tenemos un pequeño organizador visual del renacimiento español. Autores como Garcilaso de la Vega, como Fray Luis de León, novelas como El azarillo de Tormes, autores como Santa Teresa, que escribe el libro de la vida, y hay algunos referentes históricos para que puedas vincularlo con historia universal. Recuerda que la literatura no surge de la nada, siempre hay un contexto histórico, social, cultural, económico. El renacimiento surge a finales del siglo XV, pero se desarrolla durante el siglo XVI. El hombre renacentista, a diferencia del hombre medieval que era teocentrista, el hombre renacentista es un hombre que aspira a la independencia espiritual. Es un hombre que descubre al hombre como centro del universo. O sea, el hombre renacentista pone al ser humano como el centro de atención. Y a esa característica se le conoce como antropocentrista. El hombre es el centro de todo. El hombre aparece como el centro de todo. Ya, el ser humano aparece como el centro de todo. La Edad Media se había caracterizado por ser teocentrista, pero el Renacimiento se había caracterizado por ser antropocentrista. El hombre es valorado por su conocimiento, por su razón, por su inteligencia. En cambio, el hombre medieval era valorado por su fe hacia Dios. El Renacimiento es una afirmación del individualismo humano que se estima lo suficientemente culto para llegar por sí solo, sin dejar de lado la fe, porque el hombre renacentista sí cree en Dios, pero pone como centro de estudio al hombre. busca llegar por sí solo al conocimiento de que busca llegar por sí solo al conocimiento de la verdad. Sí, al conocimiento de la verdad. El siglo XVI fue desde todo punto de vista de gran importancia para la historia de España. La grandeza de aquella época se vivió en gran parte al auge de la vida política, así como el campo técnico, literario y el desarrollo del humanismo. Es decir que España es una potencia en Europa, España es una potencia mundial. A nivel territorial, porque estaba en un proceso de expansión, producto de la colonización. A nivel militar, a nivel cultural, a nivel económico. A nivel social. Y observa aquí. Este auge empieza a fines del siglo XV, exactamente en 1492. Fecha importante, ¿ah? Porque en esa fecha, entre comillas, se da el descubrimiento de América. En esa fecha fue expulsado el último árabe, el líder árabe llamado Boagdil. En 1492 también se publica la primera gramática del castellano. O sea, 1492 es una fecha determinante. No solo por el descubrimiento de América y la expulsión de los moros como Boagdil, sino que significa para este país la unidad territorial. 1492 significa la unidad territorial. España recupera su independencia, expulsa a los árabes, a los líderes árabes o musulmánes, a los moros. Sino también que se consolida con la unidad política. Se consolida la unidad política al casarse Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Al casarse Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Pero le faltaba algo más. No solo era importante la unidad territorial, la unidad política, sino que también era importante la unidad cultural. ¿Y saben con qué se logra esto? Con la publicación de la primera gramática del castellano. De Antonio de Nebrija. En la misma fecha, 1492. ¿Qué más, Alexander? Observamos entonces que en el siglo XVI se presenta en sus comienzos varios hechos que respaldan el poder de España. A nivel político, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel social. Que se ve a expandir por la gran parte de la urbe o de la orbe, de la ciudad. No solo sustentado por la fuerza y el coraje español, sino también por las primeras realizaciones del pensamiento y de la creación artística. Con la divulgación e intensificación de la doctrina humanística, de las ideas de Desiderio Erasmo y del Renacimiento Italiano, se conformaba el ambiente donde iba a florecer una de las más brillantes épocas de todos los tiempos. Que tú y yo, a partir de ahora, vamos a recordar como el siglo de oro español o la edad de oro española. Tres grandes poetas del Renacimiento Español. Nuestro invitado hoy, Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. De los tres, la universidad nos pide a Garcilaso de la Vega. El Española, no me vayas a confundir a este Garcilaso de la Vega con el Inca Garcilaso de la Vega. Con el mestizo, con el primer peruano intelectual. Este es Garcilaso de la Vega, el español. Que no tiene nada que ver con el Inca Garcilaso de la Vega. Este Garcilaso de la Vega, nuestro invitado hoy, es el gran representante de la poesía renacentista española. Es el máximo representante de la escuela italiano petrarquista. Garcilaso representa en la poesía de la edad de oro el apogeo, la cúspide, el esplendor de la lírica, de la poesía dentro de los cánones del verso al itálico modo, es decir, al modo italiano. La escuela italiana también fue conocida como escuela petrarquista por la influencia de la poesía de ese país y por la influencia de Francesco Petrarca, el autor de los sonetos dedicados a Laura. Es más, Garcilaso de la Vega va a ser conocido como el Petrarca español. Juana de Castilla había introducido el Renacimiento a España. Pero quien introduce el verso en decasílabo, es decir, el verso de once sílabas métricas, el que introduce el verso de once sílabas métricas a España fue Marqués de Santillana y Juan Bosca. Pero quien lleva a su máximo esplendor el verso en decasílabo, el verso de once sílabas métricas, oncea, no son los cachitos de Rodrigo Cuba, oncea, va a ser Garcilaso de la Vega. Para ordenarnos entonces. Tú me vas a contestar en el chat, porque me interesa que participes y corroborar de que estás entendiendo. ¿En qué ciudad surge el Renacimiento? Ciudad, ciudad no es lo mismo que país, no es lo mismo que continente. A ver, te leo en el chat. ¿En qué ciudad surge el Renacimiento? A ver, te leo. ¿En qué ciudad del mundo surge el Renacimiento? ¿Cuántos somos en reunión? A ver, somos 27 incluyéndome yo. Con Puchito somos 28, 29, con el Pucho y el Guille. En Florencia, muy bien, en Florencia. Entonces, si el Renacimiento surge en Florencia, ¿en qué país surge? En Italia, ¿verdad? Muy bien, Leonardo, en Italia. ¿Quién introduce el Renacimiento a España? ¿Qué intelectual introduce el Renacimiento a España? ¿Quién introduce el Renacimiento a España? Juana de Castilla, ¿verdad? Juana de Castilla. ¿Quién introduce el verso en decasílabo a España? ¿Quién trae el verso en decasílabo de Italia a España? Son dos personajes, ¿no? Ahí está. Quienes traen el verso en decasílabo es Marqués de Santillana y Juan Bosca. Pero, ¿quién hace triunfar el verso en decasílabo a España y lo lleva a su máximo esplendor? Garcilaso de la Vega. Quienes introducen el verso en decasílabo a España son Marqués de Santillana y Juan Bosca. Pero, ¿quién lleva a su máximo esplendor el verso en decasílabo en España es Garcilaso de la Vega, nuestro invitado? Este verso en decasílabo que así había sido utilizado en Italia por Dante Alighieri y por Francesco Petrarca. Dante Alighieri lo utiliza en la Divina Comedia y Petrarca en sus sonetos a la hora. ¿Qué más, profesor? La universidad nos va a pedir también las estrofas italianas que usó Garcilaso en sus poemas. Por ejemplo, Garcilaso utilizó el terceto. Y el terceto está conformado de tres versos en decasílabos. Es decir, tres versos de once sílabas métricas. Vamos a graficarlo. Si este es un verso y este es un segundo verso y este es un tercer verso, observa acá. Once sílabas métricas, once sílabas métricas, once sílabas métricas. Se entiende, ¿no? Tres versos de once sílabas métricas. O sea, si tú sí la veas, te debe salir once sílabas métricas. Un terceto está conformado de tres versos en decasílabos. Tres versos de once sílabas métricas cada una. Se entiende que es el terceto y eso lo usa Dante en la Divina Comedia, pero también lo usa Garcilaso en sus poemas. ¿Se entiende esa estrofa? A ver, me confirmas en el chat. Sí. A ver, te leo. Creo que está un poco lenta la conectividad. No llega tu respuesta todavía al chat. No has pagado a Movistar. El terceto está conformado de tres versos. Cada verso tiene once sílabas métricas. ¿Se entiende esa partecita? Si tú sí la veas, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta once. Ahí está. Gracias, Camila. Ahí está. Pero también Garcilaso usó una estrofa italiana llamada lira. Profesor, ¿y cómo podríamos representar la lira? Facilito. Así, mira. Un verso. Dos versitos. Tres versos. Cuatro versitos. Y cinco versitos. Y cinco versitos. Ahí está. Son cinco versos. De estos cinco versos, debe salirte así. Siete. Once. A ver. Siete once. Siete, siete, once. Siete once, siete, siete, once. Siete once, siete, siete, once. Si la estrofa te sale siete sílabas métricas. Once sílabas, ¿no? Siete once, siete, siete once. Se llama lira. Esto lo había tomado del italiano Verdardo Tasso. Garcilaso lo emplea en su famosa canción cinco. Y en la oda a la flor de jnido. ¿Ya? Y lo emplea también en la oda a la flor de jnido, por ejemplo. Ahí está. En su famosa canción cinco. Que dice así. Escrito está en mi alma, en mi alma, vuestro gesto. Y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola la escribisteis. Yo lo leo tan solo, que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy, estaré siempre puesto. Que aunque no cabe en mi cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo. Tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso, yo deberos. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Esa es una lira. La lira es una estrofa que está conformada por cinco versos con una serie definida. Tres versos sectasílabos y dos endecasílabos, pero en ese orden. 7-11, 7-7-11. Alguno de ustedes sabe. Si tú, mira, escúchame. Si a ti te sale mezcla de versos. A los versos de 7 se llama endecasílabo. Perdón, a los de 7 se llama endecasílabo. A los versos de 11 se llama endecasílabo. Si tú encuentras que una estrofa está formada por versos hectasílabos y endecasílabos, pero que no respete ese orden de 7-11, 7-7-11, se llama silba. La estrofa se llama silba, por si acaso. Si adviertes en un poema, si adviertes en un poema que hay versos de 7 sílabas métricas, versos de 11 sílabas métricas, pero no respete el orden de 7-11, 7-7-11. Sigamos, te sale 7-7-7-11, 11-11, 11-11, 7-7. Si no respeta ello, se llama silba. La estrofa se llama silba, por si acaso. Anótalo, silba. ¿Qué otra estrofa utiliza Garcilaso, profesor? Utiliza varias estrofas. Utiliza varias estrofas. Por ejemplo, utiliza el soneto. Por ejemplo, Garcilaso utiliza el soneto. Profesor, ¿y podemos graficar el soneto así como lo ha hecho con el terceto y como lo ha hecho con la lira? Sí. Dice que está formado, nos dice que está formado por dos cuartetos y dos tercetos. Ya sería así, entonces. Acá, un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos. Ahí tengo un cuarteto. Ah, pero dice que son dos cuartetos. Entonces, de nuevo, un verso, dos versos, tres versos, cuatro versos. Hasta ahí tengo dos cuartetos, pero dice que también tiene dos tercetos. O sea, pues, un verso, dos versos, tres versos. Pero son dos tercetos. De nuevo, un verso, dos versos, tres versos. Pero, ¿qué característica tiene el soneto que predomina el verso en decasílago? Es decir que acá puede haber once sílabas métricas. Once sílabas métricas. Once sílabas métricas. Puede haber versos de siete, ¿no? Acá puede haber once sílabas métricas. Once sílabas métricas. Once sílabas métricas. Predominan los de once. Acá puede ser once sílabas métricas. Acá puede ser once sílabas métricas. Dice que predomina los de once, a no que son únicamente once. O sea, pueden haber versos de siete. Son dos cuartetos con dos tercetos con predominio del verso de once sílabas métricas. De la endecasílago. Es una estrofa más extensa. La octava real está compuesta por ocho versos en decasílabos. Y la estancia, en cambio, está compuesta por catorce versos en decasílabos. Es lo que usa Garcilaso en su égloga Salicio y Nemoroso. Donde siempre predominan los endecasílabos y luego los sectasílabos. Predomina siempre el verso de once sílabas métricas. Eso se llama estancia. Entonces, ¿qué estrofa hemos visto? Terceto, lira, soneto, octava real, estancia. Y por un sol más, a grande su combo, a grande su pedido literario, le hemos agregado la silba. Que era la mezcla de hectasílabos y endecasílabos, pero sin ninguna serie definida. ¿Ya está? Profesor, ¿y qué más me van a pedir en mi examen de admisión? Te van a pedir los temas. Pero de manera oculta, los temas se les llama tópicos. Es decir, que los poetas renacentistas españoles trabajaban sus poemarios o libros en función a tópicos. En función a tópicos. En función a tópicos. ¿Ya? Trabajaban sus libritos en función a tópicos. Ahí está, en función a tópicos. Por ejemplo, teníamos el tópico del viatus il. Teníamos el tópico del viatus il. ¿Y qué significa viatus il? Dichoso aquel. Dichoso aquel que se distancia de la ciudad para internarse en el campo. Donde es feliz en ese contacto con la naturaleza. Tópico significa muy bien, Leonardo. Tópico significa tema. ¿De qué tema tratan estos poetas? Por ejemplo, pueden tocar el tema del viatus il, del locus amuenus, el amor, por ejemplo. Tópico es un tema. O sea, decir, sus poemarios giraban en torno a estos temas que vamos a repasar ahora. ¿Está bien, Leonardo? Tópico es sinónimo de tema. Eran sus temas predilectos. Claro, tópico es un tema. Si no, es una forma oculta. En un examen de admisión, cuando te digan, ¿no? ¿Qué tópico latino identifica en la siguiente estrofa de Garcilaso de la Vega? Ah, tópico es tema. ¿Qué tema? El viatus il es un tema. En latín está viatus il. En español, dichoso aquel. Es decir que este tópico alude a la vida pasible del pastor. El pastor es feliz en el campo. Se elogia la vida del campesino, la vida campesina. El ser humano cansado del trajil de la vida cotidiana anhela la vida sosegada y tranquila en armonía con la naturaleza. El ser, el campesino, el pastor, es feliz en ese contacto con la naturaleza. Este tema también lo ha tomado del poeta latino llamado Horacio. Tenemos el tópico del locus amuenus, que significa lugar ameno. En latín, locus amuenus. En español, lugar ameno. Este tópico está vinculado, está vinculado al anterior. Pero es diferente. Está vinculado, pero no es lo mismo. Diferente. El tópico, escúchame, el tópico del viatus sille, se centra en la persona, en el pastor, que es feliz en el contacto con la naturaleza. En cambio, el tópico del locus amuenus se centra en la naturaleza, en el campo. En el campo. La cual incluso es acompañada por el estadio de ánimo del poeta. El paisaje siempre se nos presenta armónico y bello. Evidencia que el armónico paisaje está lleno de solidaridad y moderación. Es decir que el poema, a ver, dime qué palabras, dime qué palabras se vinculan con la naturaleza. Empiezo yo. Tú escribes en el chat, ah, sol. Es decir que en el poema vas a encontrar términos que aluden a la naturaleza. A ver, empiezo yo, sol. ¿Qué más puede aludir a la naturaleza? Bombardéame el chat de palabras que tengan que ver con la naturaleza. Flores, ¿qué más? Naturaleza es todo, a todo lo que te rodea es naturaleza. Menos la ciudad. Autos no. Edificios no. Ciudad no. Mar, río, tranquilidad. ¿Qué es naturaleza? Brisa. ¿Qué es naturaleza? Animales. Exacto, eso vas a encontrar en los poemas. ¿Qué es naturaleza? Árboles. Ambiente. ¿Qué es naturaleza? Paisaje. Montañas. ¿Qué es naturaleza? Fresco viento. Verde prado. Oscura noche. Césped. Flores. Estrellas. Luna. Exacto, estrellas. Luna. Sol. Todo lo que tiene que ver con elementos de la naturaleza. Se llama locus amuenus o simplemente lugar ameno. Las estrellas. En cambio, el viatucille era el pastor, el campesino que es feliz en esa naturaleza. Por eso suele confundirse viatucille mucho con locus amuenus. Tú no lo vas a hacer. ¿Qué otro tema tocaron? El carpe diem. ¿Qué significa carpe diem? Ver el día y gozar el momento. Es decir, aprovechar el cuerpo y la juventud. Como diría tu madrina, la filósofa griega peruana, Susy Díaz, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Esta gran intelectual que ha sido candidata al premio Nobel de Literatura, ganadora de las palmas de la derrama magisterial. Como expresión del pensamiento renacentista, la poesía de la época evidencia que el goce de la juventud, que el goce de la belleza corporal es esencial. Carpe diem significa vivir el momento, vivir el ahora, vivir el presente, no confiar en el futuro. Solo sabemos de nuestro presente, no del futuro. El tiempo destruye el esplendor de la juventud y de la belleza. El tema es tomado del poeta latino Horacio, aprovecha el día, no confiesa en el mañana. También tocan el tema del amor. ¿Vive un día a la vez? No, vivir el día, claro, vivir el día. El día a día, exacto. Hay que vivir el día a día. No hay que proyectarse mucho en el futuro. El futuro dice que es inasible, no hay que confiar en él. Es una postura, ¿no? Vive el día a día. Profesor, también tocaron el tema del amor, también. El amor es un sentimiento que constituye, cuando es correspondido a un reflejo de la belleza absoluta. El amor, tú que te has enamorado, obviamente, de tus libros, de tus PDF, de tus diapositivas. El amor tiene muchos matices, pero vamos a tomar dos. El amor correspondido y el amor no correspondido. Si el amor es correspondido, esto contribuye a la armonía del universo. Razón por la cual el amor no correspondido equivale al caos. El amor no correspondido equivale al desorden. En cambio, el amor correspondido contribuye a la armonía del universo, a la belleza absoluta. Estás feliz, ¿no? Cuando estás enamorado estás feliz, hasta te bañas, sientes que tu vida tiene sentido, quieres postular, estudias, repasas, resuelves los ejercicios. Pero cuando el amor no es correspondido, eso equivale al caos y al desorden. Estás triste, depresivo, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Ya no quieres postular. Ahí está. El amor correspondido equivale a la armonía del universo y el amor no correspondido equivale al caos, al desorden. También tocaron el tema del destino. Sí, el tema del destino. Para los griegos, acuérdate, para los griegos el destino ya estaba escrito ya. Y por más que el hombre intente escapar a su destino, va a terminar atrapado por él. Profesor, ¿y qué piensa el hombre renacentista sobre el destino? Dice que sí, efectivamente hay un destino. Pero el hombre tiene la oportunidad de enfrentarlo y la posibilidad de enfrentar el destino y poder modificarlo. Y eso lo diferencia de la concepción greco-latina. Un destino son tus padres, no has elegido. Un destino es el lugar donde vive, no lo has elegido por ahora. El destino es tu... Parte de tu destino es tu nombre, ¿no? Tú no has elegido tu nombre. Hay aspectos que no lo hemos elegido, que ha sido una imposición o que así se ha dado. ¿Y qué piensa el hombre renacentista? Que ese destino, el hombre puede enfrentarse a ese destino y poder modificarlo, enriquecer. Por ejemplo, ahora que ingreses tú a la universidad, tu destino va a mejorar. Tu destino va a cambiar. Ustedes van a llevar clases presenciales en la universidad. Tus amistades van a cambiar. Tu compromiso con los estudios, con la vida, va a enriquecerse también. Hay un destino, pero lo podemos modificar. Si tú ingresas, vas a modificar tu destino para bien. Lo vas a enriquecer. Lo vas a empoderar. Nuestro invitado hoy, Garcilaso de la Vega, nació en Toledo. Fue cortesano y capitán del rey Carlos I de España. Entabló amistad con el poeta Juan Boscan, aquel que introdujo el verso en decasílabo al lado de Marqués Santillana. Juan Boscan y Garcilaso de la Vega fueron quienes lideraron la escuela italiana Petrarquista. Garcilaso permaneció algunos meses en Italia, entre el 29 y 30, cuando se realizó la coronación de Carlos V como emperador por el Papa. La portuguesa hermosa Isabel Freire fue la musa de Garcilaso. A Isabel Freire le dedicó de todo, todas sus obras le dedicó a ella. Pero Isabel Freire, la portuguesa, veía a nuestro soldado caído como un amigo. No eres tú, soy yo. Gracias por tus poemas, gracias por ser valiente, pero te veo como amigo, te veo como hermano. Más parece tu biografía. Su musa, la portuguesa Isabel Freire, lo rechaza. Pero aún así, Garcilaso le dedica todo. En 1536 se unió a las tropas de Carlos V, las cuales luchaban contra los franceses. Recuerda que en esa época los intelectuales iban a la guerra, no como ahora. Ahora sí se protege al intelectual. Murió en Francia, sus restos fueron llegados a Italia y repatriados a España por su esposa Elena de Suñe. Pues ni siquiera se quedó con Isabel Freire. ¿Y qué obras compuso Garcilaso? Pocas, porque estaban dirigidas para un círculo minoritario. Compuso tres églogas, dos elegías, una epístola, cinco canciones, 38 sonetos. Y estas obras fueron conocidas gracias a Juan Boscan. Felizmente. Ahí además te dejamos un organizador visual para que ordenes tus ideas. Pero la universidad, ¿qué obra nos pide de todas las obras que Garcilaso dedicó Isabel Freire? Nos pide de las tres églogas, nos pide la égloga 1. De las tres églogas nos pide la égloga 1. Esta obra pertenece al género lírico. Su especie es homónima, ¿no? Égloga. Profesor, ¿pero qué son las églogas? Son composiciones poéticas pastoriles. ¿Dónde los pastores, dónde los personajes están idealizados porque tienen un lenguaje culto? Ya están idealizados porque tienen un lenguaje culto. Hacen uso de epítetos, de metáforas, de antítesis. Imagínate, esos pastores son sumamente cultos. No es por ser peyorativo, ¿no? Sino que aparecen acá de manera culta. Profesor, ¿y cuáles son los temas predilectos en la égloga 1 de Garcilaso? El amor. Lamentablemente el desamor, el amor no correspondido. Y el otro tema, la naturaleza. Que es un rasgo que... Que es un rasgo importante, ¿no? El amor y la naturaleza. El amor y la naturaleza. Estas obras fueron escritas para un círculo minoritario, como ves ahí. Para un círculo minoritario. Y a ver, ahí puedes revisar, mira. Ahí puedes revisar. A ver, revisa la estructura. La estructura de la égloga, ¿ya? A ver, 30 segundos. Revisa la estructura de una égloga. La estructura de una égloga. En este caso de la égloga, de la égloga primera. Mira, mira qué dice acá. La égloga 1 está compuesta preponderantemente en estancias de 14 versos. Y se han distribuido de la siguiente forma. Una estrofa de 14 versos de introducción, ¿ya? Dos estrofas de ofrecimiento de la égloga a don Pedro de Toledo. Tío de don Fernando. Duque de Alba. Estas estrofas suman 36 versos. Una estrofa de amanecer de Salicio. Ahí está Salicio. Y Nemoroso. Cada uno sufre por su amada. Salicio sufre por Galatea. Y Nemoroso sufre por Elisa. Salicio sufre por Galatea. Y Nemoroso sufre por Elisa. Ahí está. Su corazoncito. Uno sufre por Galatea y el otro sufre por Elisa. Una estrofa de amanecer y presentación de Salicio. Doce estrofas, incluida el monólogo de Salicio. Una estrofa de transición, que es la presentación de Nemoroso que sufre por Elisa. Y doce estrofas, que es el monólogo de Nemoroso al atardecer. Y una estrofa final. Profesor, ¿y cómo empieza la obra? Empieza así. Acuérdate, porque esto vamos a ver en las preguntitas de examen de admisión. El dulce lamentar de dos pastores. Salicio juntamente y Nemoroso. He de cantar sus quejas imitando. Cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas. Los amores de pasero olvidadas. Escuchando. Saliendo de las ondas encendido. Rayaba de los montes. El altura. El sol. Cuando Salicio recostado al pie de una alta haya en la verdura. Por donde una agua clara con sonido atravesaba el fresco y verde prado. El que con canto acordado al rumor que sonaba del agua que pensaba. Se quejaba tan dulce y blandamente como si no estuviera allí. Ausente. La que de su dolor culpa tenía. Y así como presente razonando con ella le decía. Salicio. Sufre por Galatea sí. O más dura que mármola mis quejas. Y al encendido fuego en que me quemo. Más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Temo la con razón. Pues tú me dejas. Vergüenza es que me vea ninguno en tal estado. De ti desamparado. Y de mí mismo yo me corro ahora. De un alma te desdeña a ser señora. Donde siempre moraste. No pudiendo de ella salir una hora. Salid sin duelo. Lágrimas corriendo. Salicio sufre por Galatea. Profesor inemoroso. ¿Por quién sufre? Por Elisa. Y sufre así. Corrientes aguas. Puras cristalinas. Árboles cosos. Estáis mirando en ellas. Verde prado de frescas sombras lleno. Aves que aquí sembráis vuestras querellas. Yedra que por los árboles caminas. Torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan lejano del grave mal que siento. Que de puro contento. Con vuestra soledad me recreaba. Donde con dulce sueño reposaba. O con el pensamiento discurría. Por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía? Cuando en aqueste valle al fresco viento. Andábamos cogiendo tiernas flores. Venir el triste y solitario día. Que diese amargo fin a mis amores. Salicio sufre por qué, profesor. Porque Galatea es indiferente. Porque Galatea es fría. Porque Galatea lo utiliza. Porque Galatea lo abandona para irse con otro hombre. Profesor es Alicio o Rodrigo Cuba. No sé. Profesor es Galatea o es Melisa Paredes. No sé. Profesor es Aldo y Fiorella. No sé, no sé. Yo te hablo de Salicio y Galatea. Salicio sufre por Galatea. Y Nemoroso sufre por Elisa. Profesor, repita. ¿Por qué Salicio sufre por Galatea? Porque es un amor no correspondido. Porque Galatea hace lo que quiere con él. Porque Galatea, Salicio es un cosito. Es el gatito Fiufiú. Salicio sufre por Galatea. Galatea es fría. Galatea es indiferente. Galatea lo abandona. Galatea lo deja para irse con otro hombre. Profesor, y Nemoroso, ese es otro sufrido. Entre sufridos van cantando sus penas. Nemoroso sufre por Elisa. Pero Nemoroso sufre por Elisa porque ella ya está muerta. Solo le queda recordarla. Acuérdate. Salicio sufre porque Galatea es indiferente y lo abandona para irse con otro hombre. Y Nemoroso sufre porque Elisa está muerta. Y ahora solo le queda recordarla. Solo le queda recordar. Aquí un organizador visual. Mira acá. Les dice acá. Salicio está enamorado de la pastora Galatea. Pero ella lo rechaza porque ama a otro hombre. El dolor de Salicio desemboca en amargas quejas llenas de celos, despecho y recriminaciones. En cambio, Nemoroso sufre por la muerte de su amada, Elisa. Ella murió en el trabajo del parto. En trabajos del parto. Su llanto está cargado de una pene irremediable e impotente. O imponente, perdón. Imponente. ¿Ya está? Ahí está. A ver. Mira, vamos a compartir entonces. Vamos a hurgar un poquito más. Para que te quede todo bonito. ¿Qué? A ver, vamos a hurgar. Para que puedas revisar también aquí algunos materiales adicionales. ¿Ya? Vamos a revisarlos juntos. De repente no tienes tiempo. A veces para repasar, para estudiar. Vamos a revisarlos juntos. Y las claves luego. Ya lo vemos. La clave es anecdótico. Ya es confirmar qué has aprendido. A ver, vamos a ver. Ya vamos entonces a revisar un poquito más del contenido. Y con eso ya tú vas a salir pero empoderado. Las preguntas del examen de admisión tú mismo eres. Vamos a declamar también otros poemitas. Vamos a ver. Ahí está. Mira. Yo ya alcanzo a ver la separata adicional. ¿Tú ya lo alcanzas a ver o no? A ver, tú me dices. Dice Semana 11. Siglo de oro español. Siglo de oro 1. Poesía. ¿Lo alcanzan a ver? Muy bien. Vamos a revisar entonces. Mira, si te das cuenta de la primera parte ya lo sabemos ya. El siglo de oro español se inicia con el reinado de Carlos I y así el crecimiento español se da en el aspecto económico, político y cultural. Ya lo hemos dicho. Es la etapa de esplendor de España dividida en dos partes. El renacimiento del siglo XVI y el barroco del siglo XVII. Mira, ya está. Eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que se llama el siglo XVI? El renacimiento es la afirmación del individualismo humano, que se estima lo suficientemente culto para llegar por sí solo al conocimiento de la verdad. En cambio, el barroco siglo XVII se caracteriza por el estilo recargado, lleno de alusiones mitológicas, retorcimiento formal, proclive al uso de la metáfora y el hipérbato. Durante el renacimiento destacan Garcilaso de la vega con sus églogas, que ya lo hemos declamado. Fray Luis de León con a la vida retirada, que ahora te declamo. San Juan de la Cruz con noche oscura. Y Santa Teresa de Jesús con camino de perfección. Escuelas italianas. Escuela italiana, representada por Garcilaso de la vega. De ella se desprende la escuela sevillana Fernando de Herrera. De ella se desprende la escuela culterana Luis de Góngora y Argote. Escuela salmantina, Fray Luis de León. De ella se desprende la escuela conceptista Francisco de Quevedo. Garcilaso de la vega, nuestro invitado. Esta es la retroalimentación. Lo llamaron el petrargue español, sí, porque usa el verso en decasílabo, el soneto. Es un eximio lírico toledano considerado el primer poeta amoroso español. Primer poeta amoroso español. Se casó no con Isabel Freire, su musa. Se casó con Elena Zúñiga. Pero su gran amor, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó la portuguesa? Isabel Freire. En sus poesías hace triunfar la métrica en decasílaba y en soleto. El verso de once sílabas métricas y el soneto. Que son dos cuartetos y dos tercetos con predominio del decasílabo. Empleó el terceto, la lira, la octava real, como ya hemos visto ya. Obras, égrogas, salicio y demoroso, alvinio y camila, tirreno y alcino, un epístola, doce elegías, cinco canciones, treinta y ocho sonetos. Temas. El amor, el destino, el locus amenus, el beatus ilia, el carpe diem que ya hemos visto. Hay un recuerda. Garcilaso de la Vega se desarrolla en el reinado de Carlos I. Mientras que Fray Luis de León lo hace durante el reinado de Felipe II. Ahí está. Ahí está. Las égrogas de Garcilaso son composiciones pastoriles donde los personajes están idealizados. Ya lo sabemos. El tema es de carácter amoroso y fueron escritas para un círculo minoritario. Ya lo sabemos. El dato pre. A ver. El marqués de Santillán y Juan Boscan introducen los endecasílabos. Ya lo sabemos. Pero Garcilaso de la Vega es el que hace triunfar esa métrica. Ya lo sabemos. Fray Luis de León manifestaba que la poesía es la comunicación. Para Fray Luis de León la poesía es comunicación con Dios. Profesor, y hablando de Fray Luis de León, ¿qué nos puede decir de Fray Luis? Fue llamado el Horacio Español. Es decir, que compuso sus odas, igual que el Horacio Español. Fue el gran representante de la escuela salmantina. Sufrió prisión por haber traducido el libro prohibido, que es el Cantar de los Cantares, que la iglesia tenía un catálogo de libros que no debían traducirse. Fray Luis de León, que era polígrota, traduce el Cantar de los Cantares, de Salomón, del italiano en español, y con ello va a ir a la cárcel. Fue catedrático de la Universidad de Salamanca. Manejó el tópico del Beatusil, de Horacio, que tú lo conoces como dichoso aquel. El acercamiento a Dios se da apreciando la bóveda celestial, la música y la naturaleza. Profesor, ¿y qué obras compuso Fray Luis de León, el renacentista español? A la vida retirada. Compone A la vida retirada. Ya lo vamos a declamar. Noche serena, en la ascensión, a Francisco y Salinas. En prosa, compone El manual de la perfecta casada. Mira, anota eso, amigo, para que le regales por su cumpleaños, el 14 de febrero o el Día Internacional de la Mujera, el manual de la perfecta casada. Trata de los deberos de una mujer en ese estado y expone el ideal de la esposa cristiana. También compone obra como de los nombres de Cristo. Y este poemario, A la vida retirada, pertenece al género lírico. Es decir, que es poesía. Pertenece a esta especie literaria oda, alabanza de la naturaleza. Reúne un número de 17 liras, pero tú ya sabes que una lira está compuesta de qué? 7-11, 7-7-11. Además, su poesía posee una enseñanza culta con preponderancia de una enseñanza moral. Se ambienta en España del siglo XVI, Salamanca. El tema central es la vida pasible del autor frente al ruido de la vida civilizada. Los temas secundarios son la codicia, el dinero, la sabiduría y la naturaleza como espacio armónico. Y empezamos con un poema de Fray Luis de León, a Oda a la vida retirada. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua disonjera lo que condena la verdad sin ser. Pero el barroco también tuvo sus poetas, como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Luis de Góngora fue conocido como el ángel de la luz, como el príncipe de las tinieblas. Utiliza la metáfora, la metáfora compleja, el hiperbatón, que es el desorden. Escribió Soledades, escribió fábula de Polifemo y Galatea. Francisco de Quevedo fue llamado el juvenal español. Utilizaba el hipérbole y la sátira. Escribió el parnazo español. Es más, Francisco de Quevedo se burla de la nariz de Góngora. Recuerda que Góngora es culterano y Quevedo es conceptista. Se burla de la nariz de Góngora y le dice, ¿no? Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva. Érase un pez espada. Érase doce tribus de narices ceras. Érase una pirámide de Egipto. Un elefante boca arriba y con la trompa estirada. Tanta nariz podía tener. Tan Ñangón era Góngora. Quevedo se le prende. Quevedo se le prende. Este poema que te he declamado se llama a un hombre, a un hombre de gran, de gran nariz. Me ayudas a responder. Pero tranquilo, con calma, sin apuro, que recién estamos empezando. De repente, ¿tú crees que la clase ya acabó? No, recién estamos empezando. Mira cuánto tenemos por compartir. Pregunta uno. Yo quiero que en el chat me pongas V de verdadero o F de falso. Olvídate de la clave. Yo te voy a preguntar. Escúchame. Yo te voy a preguntar primero. Dice, elija las proposiciones correctas con respecto a la poesía de la Edad de Oro. Poesía de la Edad de Oro significa Renacimiento y Barroco. Poesía de la Edad de Renacimiento y Barroco. Pregunta uno. O proposición uno. La poesía de la Edad de Oro comprende Renacimiento y Barroco, verdadero o falso. Muy bien, Camila. A ver, ¿la poesía de la Edad de Oro comprende Renacimiento y Barroco o no? Verdadero. Despacito. Esto recién empieza. ¿La poesía de la Edad de Oro tiene una marcada influencia de la poesía italiana? Verdadero o falso. ¿La poesía de la Edad de Oro tiene una marcada influencia de la lírica de la poesía italiana? Verdadero. En la poesía de la Edad de Oro destaca el uso del verso alejandrino. Por si acaso el verso alejandrino es el verso de 14. ¿Y el romance hemos hablado del verso alejandrino y el romance? No. Hemos hablado del etasílabo, del endecasílabo. Hemos hablado del terceto, de la lira, del soneto, de la silba. Hemos hablado de la octava real, de la estancia. Pero nunca hemos hablado del verso alejandrino y menos del romance en este momento. Falso. ¿La poesía de la Edad de Oro? ¿En la poesía de la Edad de Oro hubo presencia de un humanismo moderado? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Recuerda que el renacimiento se caracteriza por ser antropocentrista. Y para que surge el renacimiento se dio el ascenso de una nueva clase social llamada burguesía. Y el ascenso de una nueva clase social llamada burguesía. Y también la aparición del humanismo que es un movimiento literario y filosófico. Surgen escuelas poéticas como la salmantina y la culterana, ¿verdadero o falso? Durante la poesía de Edad de Oro, ¿qué surge? La escuela italiana o petrarquista que tiene como máximo representante a Garcilaso de la Vega. La escuela salmantina que tiene como máximo representante a Fray Luis de León. La escuela culterana que tiene como máximo representante a Luis de Góngora y Argote. La escuela conceptista que tiene como máximo representante... A Francisco de Quevedo. La escuela sevillana que tiene como máximo representante a Fernando de Herrera. La clave ya salió, ¿no? Te piden lo verdadero. ¿Qué sale? Uno, dos, cuatro y cinco. ¿Está bien? ¿Se entiende? Uno, dos, cuatro y cinco. Ya está. Ya pasó. Despacito, mira, Nadie está apurado. Pregunta dos. ¿Qué descansada vida? Dice, ¿qué descansada vida? La del que huye del mundanal ruido, huye de la ciudad. Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Qué? Uno de ustedes dice una pregunta. ¿Qué es un tópico? ¿Ves? Ya te enseñamos. Te hemos enseñado estrofas y te hemos enseñado los tópicos. En latín y en español, te hemos enseñado Beatusil, Locus Amenus. Te hemos enseñado Carpe Diem. En español, te hemos enseñado el amor, te hemos enseñado el destino, te hemos enseñado, por ejemplo, esos temas relevantes, ¿no? A ver. ¿Qué descansada vida? ¿Será Beatusil o Locus Amenus? ¿Será la A o la B? Ubisun significa ¿dónde están? Un tema, pues un tema, es un tema poético, ¿no? Un tema poético. Pero dice, ¿qué descansada vida? O sea, que no, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Es decir, que habla de la vida apacible del pastor. ¿Qué será? ¿Locus Amenus o Beatusil? ¿La A o la B? ¿Qué marcarían en el examen de admisión? La literal, ¿ah? ¿Qué descansada vida? Habla de la vida. ¿De la vida de quién? Del que se aleja de la ciudad, del ruido y sigue la escondida senda de la naturaleza. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿La dos será la A o será la B? A ver, dime. ¿Solo Camila, el resto no me dice nada? La dos. Si dice, ¿qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, será Locus Amenus o Beatus Il? ¿La A o la B? Camila tiene una propuesta. ¿Qué dice el resto? ¿Cuál era la diferencia entre Beatus Il y Locus Amenus? A ver, los espero. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Qué opinan? A ver, Antonio, Ariana. Camila está participando. A ver, Elías, Isabel, Juan David, Leonardo, Lady, Lisbeth, Lucero, Mariel, Maide, Melanie, Micón, Ricardo, Rosa, Rubí, Sebastián, Sofía, Busca, Shomara, Yamile, Paola. Había una gran cantidad de participantes. Si dice, ¿qué descansada vida? ¿Será la A o la B? ¿Será un Locus Amenus o un Beatus Il? A ver, Ricardo, ¿qué propone? Ah, ahí está. Si dice, ¿qué descansada vida? Sería Beatus Il. Para que sea Locus Amenus, me debe hablar de elementos de la naturaleza que ustedes han puesto. Sol, río, mar, prado, estrella, luna, río, manantial, arroyo, todo. Estrella, ¿no? Beatus Il. Nada más es una pregunta de eco. Esa sería una pregunta de eco. Tres. Garcilaso de la Vega fue un poeta. Sí, cortesano, por supuesto, y soldado español. Claro, en esa época los intelectuales iban a la guerra. Garcilaso recibió influencia de Virgilio, de Horacio y de Petrarca, por supuesto. De Virgilio y Horacio, ¿no? Los poetas latinos. De Petrarca, el poeta italiano, el soneto, el verso de Casílabo. De Virgilio y Horacio, los tópicos del Beatus Il. De Locus Amenus. Garcilaso de la Vega hizo de la musicalidad uso, hizo uso de la musicalidad y un lenguaje artificial verdadero. Lenguaje poético. Garcilaso en su poesía, en su poesía, hay una visión ideal de la mujer, el amor y la naturaleza. Sí, hay una visión ideal. De la mujer, ¿no? Es una musa, es una adoración. ¿Qué más dice? Del amor, que tú sabes que puede ser correspondido, no ser correspondido. Garcilaso fue el máximo representante de la escuela conceptista, eso es recontrafalso. Garcilaso es el máximo representante de qué escuela. A ver, escríbelo, por favor. Garcilaso es el máximo representante de qué escuela. ¿Cómo se llamó la escuela a la que perteneció Garcilaso? Tenía dos nombres, dame uno, o si sabes, me da los dos. Lo vimos en la diapositiva. Garcilaso es el máximo representante de qué escuela poética. Escríbelo, por favor, en el chat. A ver, dime. Garcilaso es el máximo representante de la escuela italiana, de la escuela petrarquista. Profesor, ¿y quién es el máximo representante de la escuela conceptista? Te lo pongo. ¿Francisco? Francisco de Quevedo. El máximo representante de la escuela conceptista fue Francisco de Quevedo. La respuesta está sumamente confirmada. La tres es la D. Cotéjalo, por favor. La respuesta está sumamente confirmada. La tres es la D. Cuatro. Uy, está bonito eso. Pregunta de Eko. Así empezó Garcilaso su cegloga, su cegloga uno. El dulce lamentar de dos pastores. ¿Quiénes son esos dos pastores? Salicio y Nemoroso. Salicio juntamente y Nemoroso. He de cantar sus quejas imitando. Dice la voz poética, ¿no? He de cantar sus quejas imitando. Cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores. De pa' ser olvidadas escuchar. A partir de los versos anteriores. De la égloga primera de Garcilaso de la Vega. Seleccione solo los enunciados correctos. La voz poética plantea cuál es el tema de la obra. Sí, el desamor. Salicio y Nemoroso son nobles. Falso. Salicio y Nemoroso son pastores. Son campesinos. Muy bien, Camilita. Las ovejas comprenden lo que dicen Salicio y Nemoroso. Sí, son felices. En el primer... En el primer verso se ha explicado la metáfora. Se ha aplicado la metáfora. Falso. El verso empleado en la composición es el de Casílabo recontra verdadero. Uno, tres y cinco. Sumamente confirmado. Uno, tres y cinco. Márcalo, por favor. Uno, tres y cinco. La voz poética plantea cuál es el tema de la obra. El desamor. Ha de cantar sus penas. Las ovejas comprenden lo que dicen Salicio y Nemoroso. En la presentación del poema, sí. Se entristecen. El verso empleado en la composición es el de Casílabo. Sí, el verso de once sílabas métricas. Reconfirmado. La respuesta es la C, por favor, marca. Cinco. Pregunta de eco. Con respecto a los siguientes versos. Con respecto a los siguientes versos de la égologa primera. Elija la alternativa que completa adecuadamente el texto. Elija la alternativa que completa adecuadamente el texto. La alternativa que completa adecuadamente el texto. Corrientes aguas. Puras cristalinas. Árboles que os estáis mirando en ellas. Verde prado. Fresca sombra. Lleno. Aves que aquí sembráis vuestras querellas. Aves. Yedra que por los árboles. Árboles. Caminas. Torciendo el paso por su verde seno. El monólogo anterior. Mira. Agua. Árboles. Prado. Sombra. Ave. Yedra. Árboles. El monólogo anterior le pertenece a quién. Supongamos que no sabe. No sabe si es Alicia o no sabe si es Nemorosa. ¿Ya? Quien emplea el tópico latino denominado. Si dice agua, árboles, verde, fresco, ave, yedra. El tópico sería Locus Amenus. Locus Amenus. Y destaca la figura literaria, ¿no? Verde, prado, fresca, sombra. Conocida como Epíteto. Y sí, justamente, Nemoroso es el que dice corrientes, aguas, puras, cristalinas. Es reconfirmado. Analizando el poema, estamos reconfirmando que es la de. Nemoroso es quien dice esos poemas. Como dice agua, árboles, prado, sombra, aves, piedra, árboles. Se llama Locus Amenus. Ya está. Cinco. Vamos acá. Seis. Pregunta de San Marco. O sea, fue pregunta de San Marco 2019-2. Preguntita de San Marco. A ver cómo nos va. La Egro es una composición pastoril de temática amorosa. Por supuesto. Lo sabemos en nuestra diapositiva. Cultivada en el siglo de oro español por el poeta Garcilaso de la Vega. Sí. De la siguiente cita que corresponde al monólogo del pastor Salicio, diga. O más dura que mármol a mis quejas. Ya te lo declamé eso. Y al encendido fuego en que me quemo. Más helada que nieve galatea. Mira. Mira. Cómo sufre. O más dura que el mármol. Tan fría puede ser una mujer. Encendido fuego, epíteto. Más helada. Más helada que nieve. Hipérbole, ¿no? Más helada que nieve galatea. Fría, indiferente. Salicio espera que galatea reflexione sobre su sentimiento. No. Los lamentos del personaje son producidos por su soledad. No, por el abandono. Galatea muestra reticencia por las ofrendas. Nunca lo ofende. La adora. El sentimiento amoroso de Salicio no es correspondido. Por supuesto. Sufre. O más dura que mármol a mis quejas. Ya le he encendido fuego en que me quemo. Más helada que viene galatea. Ella lo abandona. Lo deja por otro. Sufre. Está bien. Fue pregunta de examen de admisión. La A. Ahí está. Allá. Práctica dos. Observa. En relación a la poesía. En relación a la poesía de la edad de oro española establezca verdadero o falso. Debido al humanismo se rescató a los poetas latinos recontra verdadero. Debido al humanismo se rescató a los poetas latinos. Muy bien. El tópico de locus amuenus significa aprovechar el día. Verdadero o falso. Respóndeme eso. Locus amuenus significa aprovechar el día. ¿Qué tópico significa aprovechar el día? Escríbelo por favor. ¿Qué tópico significa aprovechar el día? Ya te enseñó tópicos. Hay locus ameno, ubiatusille, carpe diem, amor y destino. Ubisun también. ¿Cómo se llama el tópico? Que significa aprovechar el día, aprovechar el cuerpo, la juventud, el presente, la hora. Se llama carpe diem, ¿no? Locus ameno significa lugar ameno. Falso. Y bueno, te está diciendo que la que viene es verdadera. Se desarrolla una concepción neoplatónica del amor recontra verdadero. Cuatro. Hay una tendencia a idealizar el ambiente del campo, por supuesto. Locus ameno. Luis de Góngora pertenece a la escuela salmantina recontra falso. Góngora pertenece a la escuela culterana. Culterana. Claro. Ya salió ya, ¿no? Verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, verdadero, falso. La B. Muy bien. Márcalo, por favor. La 1 sale la B. Coged. Coged de vuestra alegre primavera. Primavera es juventud. El dulce fruto, cuerpo. Antes que el tiempo ha irado el paso de los años. Cubra de nieve la hermosa cumbre. Nieve significa canas. Hermosa cumbre, tu cuerpo, tu belleza. Marchitará el arroz el viento helado. Ahí hay varias figuras literarias, ¿no? Todo lo mudará la edad hijera por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Cuál es el tópico latino que podemos identificar en los versos citados del soneto 23 del poeta Garcilaso de la Vega? Coged de vuestra alegre primavera. ¿Cuál sería el tópico? Si dice, coged de vuestra alegre primavera. Coged de la juventud. ¿Cómo se llama el tópico? ¿Cuál sería? Coged de vuestra alegre primavera. ¿Cuál sería el tópico? El carpe diem, ¿verdad? Muy bien. El tópico sería el carpe diem. Vivir el momento, gozar el presente, aprovechar el ahora. No confiar en el futuro. Carpe diem. Ese poema expresa eso. Mira esta, qué bonita. ¿Qué bonita? Los ojos se enclavaron en el tendido cuerpo que allí vieron. Los huesos se tornaron más duros y crecieron. Y en sí toda la carne convirtieron. Respecto a los versos citados del poema A la flor de jnido, del poeta Garcilaso, ¿qué tipo de estrofa italiana es utilizada? Ah, ya. No nos van a sorprender, mira acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero la última vocal de una sílaba con la vocal inicial de la sílaba que sigue, ahí está, siete. Mira acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Profesor, ¿qué pasó? La última vocal de una palabra con la vocal inicial de la palabra que sigue se une. Once. Los huesos se tornaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Correcto. Más duros y crecieron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y en sí toda la carne convirtieron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. La última vocal de una sílaba, de una palabra, se une con la vocal inicial de la palabra que sigue. Bien. Porque la I suena como vocal. Cuéntame. Siete, once, siete, siete, once. ¿Cómo se llama esa estrofa? No salió, ¿ah? Siete, once, siete, siete, once. ¿Cómo se llama esa estrofa? Lira, muy bien, Rodrigo. Se llama Lira. Voy a ir a marcar nada más. Por eso la importancia de que tengas un buen contenido, buenos conocimientos, para que des cualquier examen de admisión. Sea pregunta de eco o no de eco, cualquier. Lira. Y este poema ya cuántas veces te lo he declamado, pero vamos por una más, para que veas que no nos cansamos. Oh, más dura que ese salicio sufre por su amada Galatea, el cosito. Oh, más dura que mármola mis quejas y al encendido fuego en que me quemo. Más helada que nieve Galatea estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas. Oh, más dura que el mármol. Qué exagerado. Hipérbole. Y al encendido fuego en que me quemo, todo fuego es encendido, epíteto. Estoy muriendo y aún la vida temo. Morir y vida, antítesis. Epíteto. Temo la corazón, pues no. O más dura que el mármol, a mis quejas, metámonos. Anáfora no hay. Ya está. Antítesis porque vida y muerte se oponen. Hipérbole porque exagera. Una mujer, ¿cómo va a ser más dura que el mármol? Más helada que la nieve. Qué exagerado. Tanto dolor tiene. Metáfora cuando dice, más dura que el mármol a mis quejas. Interpretar. Y epíteto, la cualidad innata, encendido fuego. Ahí hay un epíteto. Ahí hay epíteto. Ya está la... Cinco. Pregunta de... Con mi llorar, las piedras se enternecen. Tanto así, como las lágrimas humanas va a sensibilizar a las piedras. Recuerda que piedra es la naturaleza. Con mi llorar, las piedras se enternecen. Natural durece y la quebranta. Los árboles parecen que se inclina. Las aves que me escuchan cuando cantan. Con diferente voz se condolecen y mi morir cantando me adivina. En relación con los versos citados de la égloga 1, primera de Garcilaso de la Vega, se puede deducir. ¿Qué se puede deducir? ¿Nemoroso recorre los lugares que visitó con Galatea? No. No, eso no es correcto. Ya, eso no es correcto. Ahí está. Con mi llorar, las piedras se enternece. Lo dijo... Lo dijo Salicio. Salicio sufre porque su amor no es correspondido. El motivo de la tristeza y la muerte de la amada, no. Ese es paranemoroso. La voz poética se identifica con el dolor del campo. Sí, ¿no? La voz poética se identifica con el dolor del campo. Con mi llorar, las piedras se enternecen. Los árboles parece que se inclinan. Las aves, las aves también, las aves que me escuchan cuando cantan. Con diferente voz se condolecen y mi morir cantando me adivino. La... Muy bien, la... Uy, ya está. ¿Pueden compartir las respuestas para continuar? Ya, a ver, comparte las respuestas para poder continuar, por favor. Ya, siempre hay que ser empático con tus compañeros. A ver, comparte la respuesta para continuar. Ya, comparte la respuesta con tus compañeros para poder continuar. Porque aquí aprovechamos cada minuto, ¿ah? No es que yo me voy a poner ahorita a hablarte en mi vida personal, no. Estamos comprometidos con tu ingreso. Comparte las clavecitas con tus compañeros. Ya, compártela a ver las clavecitas con tus compañeros. Y vamos a compartir, vamos a compartir pantallita, ¿ya? Ahí está, gracias Ricardo. La de las dos practiquitas, ¿no? Hay práctica uno. Hay práctica uno y hay práctica dos. Ahí está, hay práctica uno y hay práctica dos. Ahí está. Y vamos a compartir ahorita pantallita. Ahí está. Vamos a compartir, vamos a compartir ahí pantallita para poder, este, seguir revisando. Mira, ahí Ricardo te ha compartido las respuestas, ¿ah? Te ha compartido las respuestas de... Ahí está. Ahí está Lucerito. Y vamos a seguir, Lucerito. No creas que termine. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a poner a ver... Allá. Allá, le doy a los cínicos. Vamos a compartir, ¿ya? A tu tóxico, a tu tóxico. Ya. Inventaron la... A ver, miren acá. Vamos a compartir pantallita. Con ustedes se puede avanzar un montón, ¿ah? Sí. Ustedes me dicen cuando pueden ver la plataforma del YouTube. Estamos en literatura española. Profesor, ¿y usted nos va a enseñar todo? Por supuesto, literatura universal, literatura española, literatura peruana, literatura hispanamericana, el eduendo los cínicos. Embárcate con nosotros en la aventura del conocimiento. A ver, mira todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Ahí está. Góngora y Quevedo. A ver, ¿cuál quieren ver? Elijan. Góngora. Siglo de oro. Estamos en Siglo de oro, ¿ah? Tenemos a Góngora y Quevedo. Todo lo que sea literatura. Pero mira, también tienes más... Tenemos filosofía. La tortografía. ¿Ya ven? Tenemos a Góngora Purito, ¿ah? Tenemos a Góngora Poesía y Vida. Mira, ¿cuándo? Uy, ni todo el ciclo. Mira, tenemos una... Tenemos el Azarillo de Tormes, pero todavía el Azarillo no. Todavía el Azarillo no. Lo vamos a ver más adelante el Azarillo. O sea, por eso digo, el ciclo que llevamos nosotros es completo, ¿ah? Tenemos todo, mira, para retroalimentar, ¿no? Para retroalimentar. Fray Luis de León. Acá está, mira. Fray Luis de León. ¿Quieren el Fray Luis de León un poquito? Ah, Garcilaso acá, mira. Ya, decidan. A ver, ¿qué dice el público? No. No, pero el Azarillo todavía, porque el Azarillo es un tema. Pues ese siglo de oro dos. Ese siglo de oro dos. O sea, eso va a tener su tiempo. Hoy día, ahorita, son hoy 22. Hay que aprovechar el tiempo. Ya, elige. Fray Luis de León o Garcilaso. ¿Qué quieres re... A ver, mayoría manda. Mayoría manda. A ver, Camila, hazme la encuesta, la encuesta. A ver, anota. Yo voy poniendo, a ver. Tienen que poner, pues, Garcilaso o Fray Luis de León. A ver, mira. Pero escriban en española. A ver, Camila dice Garcilaso. Tú, Camila, llévame el conteo. Lucero dice Garcilaso. ¿Qué dice el resto? Si el resto no participa, ya. Ricardo, Fray Luis de León. Punto para Fray Luis de León. Ahí está. De tipo la OMP, a boca de urna. A ver, ¿alguien más? Hasta ahorita va 2-1. Fray Luis o Garcilaso. Aunque de Garcilaso hemos hablado bastante, ¿no? Ah, Antonio dice Garcilaso. Yo creo que ya se la lleva Garcilaso. Ya, partimos con Garcilaso. Total, no es el fin del mundo. Ya no escribiría se acaba la literatura. Rubí dice Garcilaso. Fue un poeta. A ver, ¿verificas? Confírmame. Culto y refinado. Pero también un perfecto soldado que se ganó la fama eterna en el campo de batalla. Su vida. Ya lo retrocedo entonces. Culto y refinado. Pero también un perfecto soldado. Este profesor es de España, así que información de primera mano. Es como que a mí me digan, háblame de la literatura peruana, pues obviamente vamos a darle las precisas. Ahí va. Que se ganó la fama eterna en el campo de batalla. Su vida gira en torno a la figura del emperador Carlos V, de quien fue hombre de confianza. Su mérito es haber introducido el renacimiento italiano en la poesía española y elevar hasta cotas inalcanzables el rango de la lírica en castellano. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Garcilaso de la Vega, príncipe de los poetas. El príncipe de los poetas, el petrárquico. Garcilaso nació probablemente en 1498 en Toledo, en el seno de una familia de larga tradición señorial y literaria, pues entre sus antepasados se encuentran parentescos con el marqués de Santillana o Fernán Pérez de Guzmán. Garcilaso recibió una educación acorde a su condición social y a su abolengo. Así, se formó en gramática y literatura, en idiomas clásicos como el griego y el latín, que más tarde ampliaría con el francés y el italiano. También en música, que era una disciplina muy apreciada en la corte. Seguramente tocó el laúz, la cítara y el arpa. Paralelamente a esta formación intelectual, Garcilaso recibió una sólida formación militar, pues su condición nobiliaria lo predestinaba ya de nacimiento al mundo de la guerra. Iban a la guerra los intelectuales, ¿cómo es eso? En esa época así. Ahora no, ahora nos protegen. Así que si ingresas no vamos a la guerra. En 1520 encontramos a Garcilaso sirviendo como continuo real de Carlos V de España. Por tanto, se va acercando al círculo de la corte del monarca, para convertirse al año siguiente en gentil hombre de la Casa de Borgoña y a la postre en caballero de la Orden de Santiago. En los años siguientes, su prestigio en la corte va aumentando, siendo designado por el rey para grandes tareas de confianza. En torno a la década de 1520, trabará también dos amistades fundamentales en su vida. Una primera política, con el todopoderoso Duque de Alba, sobre todo a raíz de la campaña de Fuente Rabía, y otra literaria, con el poeta Juan Boscan, junto a quien revolucionará la poesía castellana. Gracias a Juan Boscan, a su amigo Juan Boscan, es que conocemos sus obras, así no se hubiese perdido. En la década de 1520, aumentan sus implicaciones militares, destacando su participación en la guerra de las comunidades de Castilla, luchando en el bando del rey, en contra de su hermano, que se posicionó a favor de los comuneros. 1525 será otra fecha significativa en su vida. Este es el año en que contrae matrimonio con Elena de Zúñiga, una rica dama perteneciente a la corte de Doña Leonor de Álvarez. Se casa con ella, pero ¿cómo se llamó Sumus? A ver si me entendiste cuando yo expliqué durante la sesión, no en el video, sino con quién fue su amor, cómo es, ¿no? Tu amor puede ser una persona, una chica o un chico, y al final te terminas casando con otra persona. ¿Cómo se llamó Sumusa? A ver, una portuguesa, ¿te acuerdas? A ver, los leo. ¿Cómo se llamó Sumusa? La Austria, reina de Portugal y hermana del emperador Carlos V. Aunque se casó con Elena, los estudiosos apuntan que Garcilaso tuvo varias relaciones con otras mujeres que aparecen entre sus versos. Así, el amor de la primera juventud fue su paisana Guiomar Carrillo, con quien habría tenido un hijo ilegítimo, Lorenzo Suárez de Figueroa, que luego sale en su propio testamento. En las propiedades que la familia poseía en Extremadura, mantuvo una relación con una tal Elvira, y otra en su estancia en Nápoles, con una dama de la que poco sabemos. También se identifica una prima monja llamada Magdalena del Castillo, y una dama portuguesa de enorme belleza que unos identifican con Beatriz de Sá, esposa de su hermano, y otros con Isabel Freire, con la que solo habría mantenido una relación espiritual de amor platónico, y que se observa en alguno de sus poemas. Esta última relación amorosa, totalmente idealizada por el poeta, de corte platónico, bien sea con Beatriz o con Isabel, termina con la muerte de la amada en plena juventud. El hecho causó tal impacto en la lírica del poeta, que hay autores que han dividido su obra en torno a este suceso. Poemas invita, escritos durante la vida de la amada, donde sobresale el amor y los celos, y poemas inmorte, escritos tras el fallecimiento, y en los que encontramos un profundo dolor y desasosiego. Ya está, mucho engreimiento ya, demasiado, demasiado engreimiento ya. Isabel Freire fue su gran musa, ¿no? De muchas mujeres, Isabel Freire, de quien pactó, lamentablemente murió. Esto, ya demasiado engreimiento. Así que me bajan del Olimpo a la Tierra y se me van a cenar. Cuídense, la otra semana seguimos con más literatura, aprovechando siempre el tiempo al máximo. Nos vemos, cuídense, que tengan una bonita noche. Cuídense, jóvenes, me desconecto. Tienes que decían. Cuídense, que tengan una bonita noche. Cuídense, que tengan una bonita noche. Cuídense, que tengan una